7 minutos, invitado a esta hora el alto comisionado de paz Danilo Rueda, esto a propósito del llamado que hizo en las últimas semanas a los grupos armados ilegales para que se acojan a un proceso de paz total. Y ayer ya recibió la respuesta de uno de estos grupos criminales en el departamento de Antioquia, ese clan de los Pacheli, que dice que está dispuesto a dialogar con el gobierno de Gustavo Petro. Comisionado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana y cuéntenos cómo va a empezar a entablar ese diálogo y ese acercamiento con este grupo de los Pacheli. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Con todos los grupos armados hemos hecho un llamado público a que manifiesten su disposición a ser parte de la paz total. Estamos entonces luego de esa disposición, esos diños, realizando unos acercamientos discretos para empezar a dialogar según la naturaleza de cada grupo para buscar salidas jurídicas que en ninguna forma significa impunidad, significa siempre preservar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Claro que si ustedes han anunciado, y ya de hecho lo van a erradicar, esa ampliación de la ley de orden público para que sea el marco general donde se pueda, digamos, mover esa iniciativa de la paz total. ¿Qué normas, qué contexto ofrece esa ley de seguridad para que se pueda negociar con todos los grupos al margen de la ley, indistintamente si son narcotraficantes, sicarios, asesinos? ¿Eso cómo se va a hacer? No, yo creo que el marco lo que hace es una ampliación en el sentido de que se puede dialogar, no negociar, se puede dialogar con grupos armados que tienen unidades de mandos, controles sociales territoriales y que están en una disposición de construir una transición al Estado Social de Derecho a través de unos mecanismos jurídicos. Hay otras organizaciones que tienen un carácter político con las cuales, además de dialogar, se puede llegar a acuerdos de carácter político. Entonces, esa es la gran diferencia. El marco jurídico amplía las posibilidades de conversación con otro tipo de estructuras armadas y legales que no tienen motivaciones políticas. Sí, comisionado, muy buenos días. A propósito de esos mecanismos, me llama mucho la atención porque en ese segundo paso lo van a hacer de manera discreta. Eso solamente lo van a contar ustedes a través de lo que vayan avanzando en las reuniones y no se va a hacer tal vez público desde el inicio. No, se va a guardar siempre la discreción y esa discreción supone definir las reglas de juego en el marco de la Constitución Nacional, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Estatuto de Roma y de todos los sistemas de protección de derechos de las víctimas. En ningún momento entonces se trata de negociar marcos judiciales. Se trata, insisto, de ver los mecanismos que propicien que estas estructuras armadas puedan ser parte de la paz total, con un desmonte de las mismas y con la protección de los derechos de la sociedad y de las víctimas a la verdad y la justicia. Luego de esa fase de discreción, en esa fase de discreción, perdón, vamos a acordar mecanismos que prueben esa voluntad de diálogo, mecanismos que significan medidas en relación con la limitación del uso de la fuerza en zonas urbanas y rurales, que mengüen, que generen unas condiciones mejores para las personas que se encuentran afectadas por estos grupos armados.